El Salón de Plenos de la Diputación ha sido el lugar elegido por Asperger Almería para una conferencia y una mesa redonda con familiares de personas con este síndrome, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y favorecer la inclusión social de personas con Asperger. Vamos por el reconocimiento de la discapacidad social, porque creemos que eso es lo que nuestros Asperger son donde estarían bien clasificados. Entonces comentaros que nosotros desde la asociación, igual que todas las asociaciones de las demás provincias andaluzas, nuestro síndrome es un síndrome invisible porque nuestros muchachos y muchachas que están aquí sentados, que luego van a intervenir, son encantadores. Entonces cuando llegan a las clases, cuando se incorporan a la enseñanza, y cuando a las clases, a la enseñanza primaria, secundaria y demás, pues muchas veces no se entiende cómo son estas personas. Cogía el guante de las reclamaciones el presidente de la diputación y aseguraba que va a apoyar el reconocimiento de discapacidad social para los afectados. Además, Javier García explicaba en el estreno del programa Conocer es Entender que este es el año dedicado a este síndrome. Esperamos llevar una iniciativa institucional apoyada por todas las fuerzas políticas, sin ningún tipo de partidismo, es decir, todo el arco que está aquí sentado. Estoy totalmente seguro que apoyará ese reconocimiento de discapacidad social que tan necesario es y es fundamental. Para nosotros es infundamental que precisamente nos dé a conocer todo lo que realmente estáis haciendo en vuestra asociación para poder entender nosotros mismos desde la administración y así de alguna manera llegar a la plena inclusión. Tras la conferencia a cargo de María Encarnación Carmona y la Mesa Redonda se ha leído un manifiesto en el que se subrayaba que el síndrome de Asperger es una discapacidad invisible. No puede estar con el presidente que está muy interesado.